Comenzamos ahora con cero, pero a diferencia de la anterior guía, esta vez voy a hacerlo con cero con la armadura negra, la armadura negra, vamos, a ver, primero que nada, tenemos que seleccionar a cero, ahora apretar R1 y 6 veces derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora círculo y lo elegimos, ahora nos suelta el círculo hasta que termine todo y podamos iniciar el juego, tenemos que tragarnos esta escena, Dr. Wily, Dr. Wily, Dr. Wily, Dr. Wily, Dr. Wily, Dr. Wily, Todavía no lo suelten Todavía no Ahora Zero nigga Igual no cambia nada En este juego no cambia nada En este juego es solo un cambio Estetico En cero Es una pena Porque después si podemos usar la ultimate armor Que es una armadura Mucho mejor que la Force armor Force eh He dicho force, no force Buah Dio Y es una pena que a cero no se le nota el color negro En las En estas Mierdas Los retratos Porque con x si se nota la armadura Cuando ya la tenemos Hubiera molado que con cero también Mierda tío Pero siempre se me queda El pie del personaje ahí Y me lo cuenta como muerte Porque ustedes ven que es el pie lo que se queda ahí Mierda tío Puta iris Estas bien, putita Esta es la putita de Cero Porque claro, Cero es el puto amo Cero tiene que temerlo todo No como X X es un mierdas Cero es el bad ass Cero es kick ass Va puto, no me vas a detener con esa mierda Está lloviendo, que hacen de ahí ¡Colonil! Madre mía, es que me da risa como le dicen Dicen colonil en vez de coronel La tengo a mi gata aquí al lado Noia cara, pute no Uy tiene ya un olor encima Vamos guardar acá ¡No! 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 ¡Ahí no! ¡Uy! ¡Casi te cae a la mierda! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Joder, puto Sigma, siempre tiene ganas de joder, tío Sinceramente en esta ocasión voy a hacer un orden diferente Prefiero hacerlo de esa forma a hacerlo de otra ¡Suscríbete al canal!